Continuamos con las informaciones en 300 segundos en noticias. La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, realizó la entrega de juguetes en el Salón Juan Pablo Duarte de la Gobernación Provincial en el Día de los Reyes Magos, con niños y niñas que fueron con sus padres. Santos expresó que por instrucciones del presidente Luis Abinader, es la segunda entrega que realiza para que los infantes puedan disfrutar de sus juguetes en una fecha tan importante para ellos. Tenemos una actividad de reyes, con unos 200, 250 niños vulnerables que hoy están compartiendo con payasos, dulces, juguetes. Hay juguetes para todos, o sea que vamos a hacerlo feliz en esta fecha de reyes. Gestionamos con algunas personas comunitarias, con personas independientes, estamos trabajando con tiques para evitar que los niños se vayan sin regalo. Queremos que cada niño que venga aquí hoy se lleve un regalo, porque es muy triste venir a una actividad de juguetes para los niños e irse sin ellos. Siempre la actividad de niños debe ser controlada, porque todos deben llevarse algo.